Salir de tu casa, luna de la madrugada, con capucha y la mochila de botes está atascada Soldados de las calles, así es como le llaman, a toda esa pandilla que en las noches siempre raya Un wild style, un end to end, en la calle es lo que hay, en la calle se encuentra el nivel Que agite el aerosol, todo aquel que ha estado con nosotros al graffiti, siempre le ha sido fiel Uno, dos, uno, dos, y a bombardear, manchando de colores toda la fucking ciudad Listo para trazar, rellenar, delinear, y después de eso online me voy a aventar Tan peligroso como un espectacular, o en el metro, ir a pintar Pero también puede ser un underground, mis habilidades poder demostrar No acaba, no hay nada, no hay falla, ni siquiera